Centro Democrático podría ir con lista cerrada al Senado en 2026. En el Centro Democrático impactaron las declaraciones de su director ex senador Gabriel Vallejo. Cuentas revistas. En el Centro Democrático impactaron las declaraciones de su director ex senador Gabriel Vallejo en torno a cómo serían las listas de la colectividad para los comicios parlamentarios de 2026. El partido está contemplando seriamente la posibilidad de cerrar la lista al Senado por los escandalosos montos de financiación que a veces requieren una campaña al Senado. Nosotros creemos que gran parte del origen de la corrupción está en el tema de la financiación política. Por eso este partido está analizando seriamente la posibilidad de cerrar la lista al Senado de la República. Y en el caso de las cámaras, miraremos con los departamentos qué es lo que más conviene para el partido y para el departamento correspondiente, precisó Vallejo en la entrevista con el nuevo SIGA. Se trataría de un cambio de estrategia política y electoral nada menor, sobre todo por la posibilidad de cerrar la lista tal como ocurrió en 2014, pero se cambió para los comicios de 2018 y 2022. En las dos primeras elecciones fue el expresidente Álvaro Uribe el que encabezó la plancha. En la cerrada de 2014 la lista al Senado del Centro Democrático sumó más de 2.045.000 votos, lo que le permitió conquistar 19 curules en esa corporación legislativa. En 2018, ya con votos preferentes, la lista abierta tuvo más de 2,5 billones de respaldos, repitiendo el número de escaños y con el expresidente sumando cerca de 900.000 votos por su nombre. Ya en 2022, luego del retiro del exmandatario del Senado por el proceso judicial en su contra, la plancha al Senado fue abierta y encabezada por Miguel Uribe Turbay, a la postre el más votado, poco más de 220.000 votos. La plancha tuvo más de 1,9 billones de sufragios a su favor, que solo alcanzaron para 13 curules.